Curiosidades de GTA V parte 18 Otro detalle muy realista y bastante ignorado es la televisión del juego, más concretamente sus horarios de programación, los cuales no son para nada aleatorios. La televisión en este juego no es algo que muestre un vídeo aleatorio y en bucle sin ningún tipo de sentido. Puede que algún día profundicemos más en la temática de su programación, pero hoy lo importante es el horario de esta, el cual sigue fielmente las horas del día. Y para comprobar esto necesitaremos usar métodos poco limpios para controlar la hora del juego. Si avanzamos las horas podremos ver cómo los programas van pasando porque ya han quedado fuera de su horario de misión. Y por el contrario, si retrocedemos una hora volveremos a ver el programa que supuestamente ya había pasado, porque se podría decir que hemos retrocedido en el tiempo. Es mágico.